Ay, baby Y lo besé de repente Luego a la luz de la luna Con voz de poeta quise declarar Luego a la luz de la luna Con voz de poeta quise declarar Este pedacito es tuyo 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 Este que late, que late, que late Que late muy dentro de mí Este que late, que late, que late, que late muy dentro de mí Con ustedes, yo mire de siempre, Susi, la peligrosa ¡Gózala! Cuando empecé a repetir mi bella frase de amor Él apretaba mi mano y abría sus ojos con admiración Luego se puso muy serio al ver mi mano en mi pecho Mientras decía la frase que había salido de mi corazón Mientras decía la frase que había salido de mi corazón Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este que late, que late, que late, que late muy dentro de mí Este que late, que late, que late muy dentro de mí Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este que late, que late, que late, muy dentro de mi Este que late, que late, que late, que late muy dentro de mi